Me presento mi nombre, da igual Si fueras solo la mitad, me sobraría otra mitad No es para creer que eres de verdad Y si fueras para toda la vida, si tú fueras para toda la vida Tú serías la persona más feliz A los que quiero para toda la vida, a los que quiero para toda la vida Tú serías la persona más feliz Fuera luces, se sube el telón Hay gran silencio y empieza la función Los protagonistas somos tú y yo Tú sabes muy bien que no hay nadie más Somos dos gotas de agua que en el mar se han encontrado y al chocar Han despertado al huracán que llevaban dentro No hay actores, no hay ningún guión Esta historia la hacemos entre los dos Nadie en las butacas Solos tú y yo Tú sabes muy bien que no hay nadie más Somos dos gotas de agua que en el mar se han encontrado y al chocar Han despertado al huracán que llevaban dentro Dos gotas de agua que en el mar se han encontrado y al chocar Han despertado al huracán que llevaban dentro ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para explicarte que en parte me parte la idea De que de mí debas marcharte, tengas que separarte? Venga, dime, dime, dime ¿Qué hago yo? Dime ¿Qué hago yo? Sin tu olor, sin tu voz, sin tocarte y besarte ¿Quién soy sin ti? ¿Quién sin mi aquel? Caminaré, y no te veré Sola en el camino lejos te sentiré Te esperaré, tu amiga más fiel Contigo a tu lado, tú no me dejes Sabes que aquí dentro te siento y lamento Que no estés en este momento Tengo algo en mí y es tu recuerdo Aunque no los entiendan los cuerdos Dime qué hago aquí sin ti Caminaré y no te veré Sola en el camino lejos te sentiré Te esperaré, tu amiga más fiel Contigo a tu lado, tú no me dejes Sí, caminaré y no te veré Sola en el camino lejos te sentiré Te esperaré, tu amiga más fiel Contigo a tu lado, siempre ¡Sola en el camino lejos te sentiré! Cerré la puerta de otra fría habitación Y aunque se me paró el reloj Deben ser llamas de las dos Otra ciudad con otro nombre que no puedo recordar En mi bolsillo dos palabras que no supe utilizar Me pudo el miedo y no me supe defender Puedes llamarlo cobardía o simplemente poca fe Se volvió a pasar mi turno y no sé si fue esta vez Por pasarme de la raya o por no saber beber Y no me dejaste otra opción Que arrancarme la piel y aguantar el dolor Y no escuchar el corazón Si borré de mi memoria el recuerdo de tu voz Me marché sin hacer ruido para no decirte adiós Y no me aseguras que Nos vemos en el camino Que queda por recorrer Quiero que vengas conmigo Y a tu lado amanecer Nos vemos en el camino